¡Chayán! ¡Despierta, Chayán! ¡Despierta! ¡Soy yo, Remy! ¿Desde cuánto está así, Gustavo? Desde que llegó aquí. ¿Pero cuántas botellas ha tomado? No sé, no sé, Remy. ¿Por qué lo dejaste tomado? No pude hacer nada. Chayán no quiere que nadie lo ayude. Se ha puesto muy violento conmigo. No sé qué hacer. Chayán, despierta, por favor. Reacciona. Mira, por lo pronto hay que desaparecer las botellas de esta casa. No quiero que tome una gota más de licor. ¿Sabes qué, Gustavo? Hay que hablarle a un doctor rápidamente. No quiero ver a ningún doctor. Chayán, vine... vine porque... No te puedes ir regresando. Porque no quiero ver a nadie. Tienes que resignarte. ...de Chayán. Liliana ya no está con nosotros. Y sin embargo, tú sigues vivo. Dios te dio la vida por algo, Chayán. No puedes defraudarlo destruyéndola. Echando a perder tu existencia. Dios se llevó a Liliana. Él sabe lo que siento por ella. Él sabe que era el amor de mi vida. Que era la razón de mi existencia. Mira, la razón de tu existencia y de ser tú mismo. Un chavo bueno, talentoso, guapo, lleno de bondad, de valores, de convicciones, lleno de dones. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hago con este dolor tan terrible que siento aquí adentro? ¿Cómo me lo arranco? ¿Qué hago con su ausencia, Reni? ¿Qué es que no te das cuenta? Ella no está aquí. Ya no existe. Liliana es un horrendo cadáver. Y a Liliana es nada. Y yo que la amo tanto. No te equivocas. Liliana no se fue cuando murió su cuerpo. Su alma, su espíritu, su voz, sus recuerdos van a seguir adentro de ti siempre. ¿De qué me sirve su alma? ¿De qué me sirven sus recuerdos si ella no está aquí? Si no la puedo abrazar. Si no puedo decirle que la amo. Si no puedo ver su sonrisa y sentir su calor. No, Reni. No hay nada que sustituya su ausencia física. Sí. La fe, Chayanne. La esperanza, la voluntad. ¿Eh? ¿Cuál fe, Reni? Dios me enseñó a amar. Dios me puso en el camino de Liliana. Dios me hizo amarla como a nadie. Y Dios se la llevó. ¿Para qué? ¿Para qué hizo todo eso? ¿Por qué me la da y luego me la quita? Maldita sea. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Chayanne, 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 ábreme. Chayanne, por favor, abre la puerta. Necesitamos hablar. Chayanne, por lo que más quiera, ábreme. Quiero que platiquemos. Quiero ayudarte a salir adelante. Por favor, Chayanne, ábreme. ¿Tienes llave de este cuarto, Gustavo? No, no lo tengo. No hay nada que hacer. Pero claro que hay algo que hacer. Chayanne, abre. Chayanne, abre. Chayanne, está bien. Será como tú quieras. Si no me abres, me voy a quedar junto a la puerta hasta que salgas. ¿Oíste? Me voy a quedar aquí, aunque pase un siglo. Pues quédate el tiempo que quieras. Yo no voy a salir. ¿Por qué no te vas y me dejas en paz? Pues fíjate que no me voy. Me voy a quedar parada junto a tu puerta hasta que abras. ¿Entendiste? ¿Me oíste? ¿Ya te calmaste? ¿Quieres que hablemos? Sí. Quiero que hablemos. Quiero que hablemos de la razón por la que estás aquí. ¿De qué estás hablando? De que ya sé por qué estás aquí. Ya sé que viniste porque me amas y quieres que yo te haga caso. Ya sé que viniste a conquistarme aprovechando de que Liliana está muerta. No sería capaz de aprovecharme de la desgracia de nadie. Y menos de la tuya. Sí, tú eres sincero. No puedo entenderlo. No puedo entender nada porque no quiero entenderlo. No puedo entender nada porque no quiero ir a la desgracia de la desgracia. No puedo entender nada porque no quiero ir a la desgracia. No puedo entender nada. No puedo entender nada. No puedo entender nada. No hay nada que hacer por mí Aléjate de un miserable Un infeliz que no tiene remedio ¿Cómo que te voy a sacar de esa depresión? ¡Locuro! Tómate este té, que va a ser bien Gracias, Gustavo Pero no voy a estar bien hasta que Chayán reaccione Eres muy buena, Remy Pero yo insisto en que deberías de usar una de las recámaras No, mejor aquí Porque si a Chayán se le ocurre salir para hacer alguna locura Me voy a dar cuenta A fuerza tiene que pasar por aquí No sabes la tranquilidad que me da que estés aquí Yo no sabría qué hacer Chayán está muy mal Ay, pues yo tampoco sé qué más hacer Pero yo de aquí no me voy a ir hasta que él esté bien Eres un ángel, Remy No Soy como cualquier ser humano Hago sufrir a quien me quiere Y él no lo merece Es muy bueno Chayán, ¿a dónde vas? ¿Sigues aquí? Sí, y aquí voy a seguir hasta que reacciones ¿Tienes? Es tu tiempo Yo ya no tengo ganas de vivir Mejor toma tus cosas y vete a México Sigue tu vida y olvídate de mí Haz de cuenta que yo estoy muerto En este maldito mundo Ya yo no tengo nada que hacer sin Liliana Chayán Chayán Espérate, Chayán ¿A dónde vas? ¿Qué va a hacer Chayán ahora? Ay, yo no sé Pero yo voy tras él Ay, ¿cómo se usa esto? ¿Pero vas a subirte en esta cosa? Ay, claro que sí, hombre No debe de ser muy difícil Bueno, mira Ponte esto en la muñeca Ajá Lo pones aquí Ajá Se prende aquí Y aquí se acelera Ok Déjame ayudarte Ayúdame Chayán 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 Por el amor de Dios Déjame solo Lárgate, vete No vas a lograr nada No quiero verte Aléjate, aléjate de mi vida No vas a poder hacer nada Dedícate a ti Déjame con mi dolor No puedo dejar que tú, mi amigo Se convierta en un fracasado Ya soy un fracasado No te das cuenta No tengo el valor De vivir sin Liliana Pues yo te voy a dar Ese valor que te falta Yo, tu amiga No quiero tu amistad No me interesa No me interesas tú No me interesa nada Ahora me doy cuenta Que solo estoy perdiendo mi tiempo Tratando de ayudar A un pobre cobarde Y que no tiene el valor De enfrentar la vida Sí, Chayán Soy una bruta Por tratar de ayudarte Porque siempre pensé Que tú valías la pena Pensé que eras un hombre de verdad Un triunfador Pero me equivoqué Eres un fracasado Ahora me doy cuenta Que el gran Chayán No es más que un títere de Liliana Y muerta ella ya no es nada Sí, me voy Y haz lo que quieras Quítate la vida Si tienes el valor O déjate morir Poco a poco No te preocupes Por las personas Que te queremos Y vamos a sufrir Con tu ausencia Nosotros Aún con ese dolor Vamos a enfrentar la verdad Y la vida Algo que tú Pobre diablo No puedes hacer 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 De nuevo